¿Qué le pasa al gozo? Andaba con dolor de oídos, por el frío debe ser, así que lo trajimos para que le den un remedio, un medicamento. Con los cambios climáticos y la llegada del frío, las consultas en la Guardia de la Lacia se multiplican, pero no todos son casos de enfermedades respiratorias. Diariamente llegan al hospital pacientes de distintos lugares de la provincia e incluso de otras provincias buscando aquí una atención de excelencia. La mayoría son cuadros respiratorios en este momento, lo que consideramos más o menos son el 70% de las consultas es cuadro respiratorio, pero siempre es variado, siempre, por ejemplo, el fin de semana tuvimos muchos accidentes, traumatismos, que lo que suele ocurrir en fin de semana, más un fin de semana con sol, siempre es así, accidentes deportivos y traumatismos de otro tipo. ¿Los trámites, inscribirse, llegar temprano? Sí, 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 sacamos turno en dispensario, tiempo y forma, todo perfecto. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. Bueno, ¿y ya empiezan con problemitas respiratorios y demás? Por el momento vamos bien, tranqui, más que nada el chiquito, pero no, todo normal. El otoño recién empieza, ¿no? Recién empieza, falta todavía, así que por el momento la llevamos bien. Empiezan los problemitas, ¿no? Sí, lo de siempre, los fríos, los cambios de clima, por ahí, aparte nosotros estamos en un lugar donde estamos rodeados de agua, no hay tantas paredes, no hay tantos edificios, así que, pero bueno, se los cuida, se hace lo que se puede. ¿Cómo es la atención aquí en el hospital? Muy buena, muy buena. Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que poner lo mejor de uno para que lo sea atendido, obviamente, pero no, 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 muy buena, muy buena la atención. No hay quejas, no, no, te dan los remedios, son ordenados, organizados, así que la verdad que muy bien. Comienzan las internaciones en esta época, ¿cómo se prepara el hospital, doctor? Bueno, el hospital ya tiene un protocolo, cuando aumentan, nosotros sabemos que cuando comienzan a aumentar las consultas en guardia, 15 días después aproximadamente, empiezan a aumentar la internación en cuidados mínimos, y al poco tiempo aumenta la internación en terapia intensiva. Hoy, la verdad que después de dos años que tuvimos bajas consultas y baja internación por el tema COVID, empezó el hospital a tener lo que tuvo habitualmente en esta época, un aumento de las consultas en la guardia, y ya tenemos un aumento de la internación y un aumento de la internación en terapia intensiva. El hospital cuenta con 12 camas de terapia intensiva, que se ampliaron hoy a 19, de las cuales hoy tenemos 15 camas ocupadas. Tenemos posibilidad de ampliar algo más las camas, Bueno, estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona la epidemia, los cuadros respiratorios. Cada vez que yo he tenido con mis hijos, siempre me... Porque soy de Santo Tomé, y el Sanco no tiene muchas prioridades, así que por eso siempre prefiero el hospital de niños. Así que sí. La atención es siempre buena aquí. La atención siempre, por supuesto, sí, 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 sí. Por lo menos yo estoy conforme. Las pocas veces que he venido, he tenido buena respuesta y buena atención. ¿Y ahora empiezan los problemitas respiratorios? Por lo menos él no. No, 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 no. ¿A tocar madera? Ajá, la verdad que sí. Muy buena la atención y todo, por eso somos de Entre Ríos, venimos para acá. De Entre Ríos y elegís el hospital Aracia. En realidad nos derivaron por un tema de herramientas y todo que acá tienen, que allá no. ¿Cuál es exactamente el problema? Tiene una talla vesical, se la hicieron a los seis meses, allá no se la podían hacer por el tema de que era muy chiquita y no tenían las herramientas, entonces nos derivaron para acá. Y seguimos viniendo por el tema de que tienen su historia clínica acá y todo, digamos. Allá no hay ese tipo de cosas. ¿De qué localidad sos? De Diamante. En Entre Ríos, la verdad que faltan algunos especialistas, sobre todo tenemos problemas con la parte de reumatología, inmunología, todas esas especialidades que no se encuentran Entre Ríos y los pacientes consultan en nuestro hospital. Y la verdad que, bueno, son patologías de alto costo que ya hemos convenido con Entre Ríos en cómo actuar, ¿no? Y después en la zona límite de Córdoba, sobre todo en la parte de San Francisco y los pueblos alrededor, San Francisco atiende mucho, hace mucho la atención primaria de la provincia, la gente de frontera, y la alta complejidad muchos lo derivan acá porque queda mucho más cerca que la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Hasta el momento, entonces, la atención es normal y el nivel de internación igual? Sí, hasta el momento la atención es normal para la época que estamos. Es alta, si uno la podría ver, nosotros fin de semana tuvimos 310 consultas aproximadamente por día. Los pueblos fríos recién están llegando, ¿no? Claro, los días más álgidos en consulta son los lunes y martes, o sea que hoy muy probablemente que sea un día de mucha consulta. Y bueno, hay que seguir paso a paso a ver cómo evoluciona porque puede haber cambiado la epidemiología con todo el tema de la pandemia, ¿no?